El alcalde de la comuna de San Pablo, Omar Alvarado Agüero, junto a funcionarios del Comité Comunal de Emergencias y Departamento Social Municipal, hicieron un recorrido por varios sectores rurales de la comuna y contrataron los estragos que ha dejado la peligrosa crecida del río Bueno, que cortó varios caminos interiores. Estos temporales que hemos tenido últimamente no se había visto hace varios años atrás. El año pasado tuvimos familias que estuvieron aisladas, trabajamos muy poco con lanchas arrendadas, pero este año ya, yo creo que no solamente en la comuna, sino que en la provincia en general, las lluvias han dejado hartos problemas. Alvarado dijo ahí noticias que está suspendido hasta nuevo aviso el tránsito por la ruta U22 que une los sectores de Los Juncos, Trome, Cofalmo y Currimagüida en la comuna de San Pablo, incluyendo el sector de Yancacura en la comuna de la Unión. ¿Cuál es la situación? La situación es que nosotros ya comenzamos con una lancha arrendada y esa lancha se está moviendo todos los días, moviendo a la gente que está aislado hacia aquí la Cahuilpa para que puedan tomar el bus para poder llegar a Osono. Durante los próximos días se continuará monitoreando el caudal del río para colaborar con los vecinos de los sectores de Trome, Cofalmo y Currimagüida, como así también de los habitantes del sector Yancacura en la comuna de la Unión, que requieren la ayuda para trasladarse hasta Osorno u otra comuna cercana, concluyó el alcalde de San Pablo, Omar Alvarado Agüero.